Exponer, dar una charla en público es un trance que a veces nos intimida demasiado y es fácil perder la concentración por ello, en este vídeo voy a compartir contigo 10 consejos para que sepas cómo mantenerte enfocado durante la charla y que no se te olvide absolutamente nada ¡Vamos a ello! Lo primero que debes de hacer es ser muy organizado días, semanas antes de la charla cuando empieces a prepararla es importante que anotes bien todas las ideas y las organizes por secciones como dije en un vídeo anterior es importante que pongas los puntos clave para que rápidamente luego tú puedas repasarlos y practicar con facilidad El segundo punto es que te apoyes en alguna técnica de memorización para que no olvides estos puntos clave puede ser un palacio de la memoria, pueden ser acrónimos o puede ser un palacio corporal esto hará que te resulte mucho más sencillo en cualquier momento poder recuperar cuál era ese punto clave del que tenías que hablar y te dará muchísima más seguridad El tercer consejo es que no abuses de la memorización está bien que recuerdes los puntos clave o incluso que lo recuerdes en una diapositiva para que puedas mirarlo rápidamente y evocar ese tema pero a partir de ahí es esencial que el tema puedas desarrollarlo por ti mismo con tus propias palabras y los temas que más conectan son los que cuentan historias así que desarrollarlo con tus propias palabras esto no quiere decir que no practiques antes tendrás que practicar durante los días o semanas previas pero una vez llegue el día en cuestión dilo con tus propias palabras verás que sale más natural y no tienes esa necesidad enfermiza de recuperar toda la información que puede hacer que pierdas la concentración con facilidad Lo siguiente es que visites previamente la habitación donde se va a dar la charla o la clase ¿Por qué? porque esto te va a facilitar el ponerte en esa situación vas a poder ponerte de pie en el lugar donde tendrás que dar la charla y esto hará que te intimide menos el día de la exposición El quinto consejo es que controles el tiempo es importante que tengas a mano un reloj o que puedas ver un cronómetro a la vista para saber en cada momento en qué punto de tu charla deberías ir Sexto consejo, toma pausas que te den aire Las pausas dramáticas quedan muy bien y hacen que el público preste atención pero además te puede dar unos valiosos segundos para recuperar esas ideas y relajarte Punto siete, si ocurre alguna distracción es decir, alguien tose, se cae algo no intentes ocultarlo Ríete, señala con humor esa distracción esto te hará conectar con el público y te hará que estés menos incómodo Y hablando de incomodidad, octavo punto cuando mires hacia el público no te centres en una persona es terriblemente incómodo para ambos ve buscando caras amables y ve haciendo un barrido y vas contándole, como si lo hicieras de un amigo de uno a otro Novena clave, piensa que el resto de gente que está ahí tus compañeros tienen que salir a exponer y tienen miedo igual que tú incluso si quieres puedes retarlos con alguna pregunta en la que tengan que levantar a mano alzada pues que tengan que levantar la mano cuando veas el terror en sus caras pensando que les vas a preguntar te sentirás bastante mejor porque sabrás que no estás solo y décimo consejo convierte tus nervios en pasión cuando tienes esos nervios ese fuego en el estómago utilízalo para contar con pasión ese tema siguiendo todos estos consejos ya verás como tu próxima charla es un éxito y estás enfocado al 100% buena suerte memorión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!